La Bola Musical está con nosotros hoy, Sanzo. Mejor de noche, vamos con Mejor de noche. Bueno, muy bien. Bola musical, señores. Estamos listos para jugar con Ana y Aldana, la pareja número uno. Una bola musical que tiene que ver con cumbias románticas. Arrancamos con Gilda Tiempos. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor. Señoras y señores, llega la bola de película. ¡Sí! 15.000 pesos por cada respuesta correcta, Leo. ¿Cuánto? 15.000 pesos. ¡Qué bien, Bezos! Más que nunca, arrancando cara corneta de boca. Bueno, estamos listos, preparados ya. Comenzamos con esta bola de película que dice así. A ver. A ver. ¿Dónde termina trabajando el protagonista de esta comedia del año 2009? ¿En un club de stripper, en un casino o en un shopping? Me parece que es un club de stripper. La puta transpira. ¿Y eso es un club de stripper? Yo te transpiro así. Sí, porque es una comedia. Me da idea que iría para esa cosa cuando te transpira abajo. Lo sé. Bueno, me parece que sí. En esos lugares. Sí, en un casino. Sí, es como... Bueno. Más bizarro sería que hicieras un club de stripper. ¿En un casino también? No, no, no. No, era en un shopping. Sí. Esta pareja se estaba peleando. ¿Sí? ¿Te pareció? Esta pareja no llega el viernes. No, no. Esta pareja ya tiene conflictos de pareja. De amigos, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. En este clásico film de gangsters, ¿cuál es el apellido del narcotraficante que manda a asesinar a Tony Montana? ¿López Noriega o Sosa? ¡Séloj a mi amigo! Gran frase. Saludá a mi amiguito. Saludá a mi amiguito. Sí. Y después la mesa con toda la harina blanca, cuatro boxeros refinados. Vamos con Noriega. Noriega, ¿qué? Con lo mal que hacen las harinas, así. Lo mal que caen las harinas desde ahí. Sosa es el apellido. Mirá. Sosa es el apellido del público, por supuesto, de Randy Palma, del año 83. Scarface, cara cortada. En España la tradujeron como, tiene la cara con un corte. Emi y Chula, ¿cuál es la actriz de la cual se enamora el personaje interpretado por Antonio Banderas? ¿Es Catherine C. Jones, es Penélope Cruz o es Salma Hayek? Se finished. Pero veámosla. ¿Dónde? Ahí está la rama. Anthony Hopkins está dormido. Por la oreja tenés que reconocerlo. La muestra no se ve eso nada más. No sé, yo ahora estoy... No sé nada de este programa. Vengo y me entero acá, al aire. Y pasa que... Es Salma Hayek para mí. Ese pelo es sin confundir. Es el Penélope Cruz. Pero... Se ve. Es la peor actuación de Anthony Hopkins en años. Esta escena de Drogi, la hora que estoy viendo... ¿Lo cambia? ¿O no? En ningún momento se ve, o sea, le vemos la oreja. No, no, ya estamos repetidos. En ningún momento se ve. Salma Hayek. No. Es Catherine C. Jones. Mirá. Mirá. ¿Y sí? ¿Lo vamos a adelantar para mostrarse? Es buena, yo la he visto. Ah, es la del zorro esta. Vamos a engañar a esta gente. Ah, claro, es la del zorro. Sí, sí, sí. Es la máscara del zorro. Por eso no se la ve, porque tiene puesta la máscara. Ah, no, es el zorro. Alan y Aldana dicen... A cambio de que el personaje de Demi Muraceto pasara una noche con el millonario interpretado por Robert Redford. A cambio de una mansión, de un millón de dólares, o de un auto deportivo. Sí, y para pasar la noche. Respuesta B, un millón de dólares. Discúlpeme, ¿lo estás deduciendo o la vieron? No. ¿No vieron la película? Sí, sí. Chau, chau, adiós. Estamos haciendo tiempo. No la vieron. Como que no la vieron. Dicen, ¿cómo le va a dar una mansión, un auto, le va a dar un palo verde? Sí, correcta la respuesta. Sí, claro. Sí, claro. Pasamos a otro tramo. ¿Cómo se llamó esta película post-apocalíptica del año 1995? Una de las más caras realizadas hasta el momento. Se llamó Mad Max, Blade Runner, o Waterworld. Mati, casi pésima. La C, Waterworld. ¿Te gustó? No, te gusta todo. ¿Cómo dice? Waterworld. Waterworld, correcto. Sí. Traducida como Waterworld. Mundo acuático. Mucha onda. La película de acción y ciencia ficción con el Kevin Costner, el guardaespaldas con el Kevin, del año 95. No, está tan buena, Mati dice que está buena, pero ponele que sí, ponele que no. Me jodé. Porque ya ni me acuerdo lo que pasaba. Era como un mundo hundido, algo así. Claro, no había tierra. No había tierra. Era la post-tierra que estaba todo inundado. Lo hicieron en El Tigre, porque el agua... Sí, sí, sí. El agua marrón era nuestra. Es buena, yo la vi. El agua marrón era nuestra. ¿Cómo se llamó en Argentina esta película estrenada en el año 2012? Se llamó El lado bueno de las cosas, el lado luminoso de la vida, o el lado positivo del amor. No se escucha. Ay, es que estamos pensando. Hermosa película. No tiene más tiempo para pensar, Arregen. El lado luminoso de la vida. De Pepe, Mago Cacarulo, correcto. El lado luminoso de la vida, Silver Linings, Playbook, el nombre original en inglés, una película hermosa, con Robert De Niro, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, una pareja, unos locos. Oh, unos locos. Van ahí, apostaban con el fútbol americano. Si quieren se los cuento otro día. No te espetan al conductor. Les estoy hablando a ellos.